Estimados miembros del Presidio Público General, bienvenidos a este evento tan importante. Les quiero comentar una frase muy sencilla, que penetre en su corazón y en su mente. Este problema del holocausto no es un problema de judíos, es un problema de la humanidad. Entiéndanlo, la humanidad completa es la que debe entender este gravísimo problema que sucedió hace setenta y tantos años. Hay que entender que es la humanidad completa el problema y que no se olvide. Recuerden, si alguien se acuerda de la Inquisición, hace quinientos años, alguien se acuerda de los prórgons en Rusia, hace doscientos años, nadie. Entonces, nuestra obligación moral de nosotros, los que estamos en este momento, presencia en este evento, es entender que es un problema de la humanidad, que nunca debe de olvidarse este evento tan dramático en la humanidad. Les quiero comentar más un ejemplo. Han ido al auditorio de la Ciudad de México, ¿no? Son diez mil personas que caben ahí. ¿Saben ustedes que diez mil personas diariamente eran asesinadas en los hornos? Diez mil personas diarias. Entonces, es un drama completo para nosotros, ¿no? Quiero que lo entiendan y lo comenten con sus familias. Y esto no debe de olvidarse nunca más. Por siempre, primero, ahí arriba, que nos den la bendición y agradecerle a todos los que participan en este evento, por su comprensión y tenganlo en su corazón y en su banda. Es un problema de todos nosotros, no de todos ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero David Zerud por su...